Los diarios El Economista y El Universal presentan sus últimas encuestas para esta campaña presidencial dando 20 y 25 puntos de ventaja a Claudio Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Mientras tanto, el Consejo Asesor de la 4T llama a votar por clara aburrugada en la elección de la Ciudad de México. Aquí el mensaje. Pues todas y todos tenemos que salir a votar ya este 2 de junio con ninguna autocomplacencia. Es el día en el que vamos a decidir quién va a gobernar nuestra ciudad los próximos seis años. Es un asunto mayor para todas y para todos. Domingo 2 de junio. Junio, no julio. Es la elección más grande de toda la historia en el país. Vamos a convertir la mayoría social que representa a Clara Aburrugada en la mayoría electoral que requiere la ciudad para seguirse transformando. Desde tempranito hay que ubicar nuestra casilla, hay que ir a formarnos, hay que emitir nuestro voto, hay que llevarnos a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. No nos podemos confiar. La derecha está operando, la derecha está haciendo campaña sucia, la derecha está haciendo guerra sucia y la derecha está acostumbrada a ser fraude en México. Estamos ante una derecha fraudulenta. Si quieres una ciudad de libertades, diversa, con derechos y oportunidades para las juventudes, no olviden ejercer su voto porque esta es la herramienta que tenemos entre decidir si queremos una ciudad de derechos, de progreso, una ciudad humanista. Vamos a votar por Presidenta Claudia Schengen, por Jefa de Gobierno Clara Aburrugada. Hay que votar por los alcaldes, por los presidentes municipales, hay que votar por los diputados locales, por los diputados federales. Necesitamos aliados en el poder legislativo. Es indispensable tener un Congreso que tenga una mayoría absoluta que vote por el cambio. Este 2 de junio salgamos todos a votar. Todas, todos y todos a salir a votar por los candidatos de la coalición, sigamos haciendo historia. No lo dejes para que alguien más decida. Decidamos nosotros. Todos tenemos que acudir a las zonas y ejercer nuestro voto en plena libertad. Vota por Morena, vota por el Partido del Trabajo y vota por el Partido Verde. Seis boletas en la Ciudad de México que no te dejen de dar una sola. Todo a favor de Morena. Necesitamos votar todos por el cambio. Votemos pareja, desde la presidencia hasta el diputado o diputada local. Es importante tener esta mayoría para poder tener un progreso nacional. Este 2 de junio sigamos haciendo historia. 2 de junio, tempranito. 2 de junio, tempranito. Gracias.